¿Quieres con tu gringo? ¿No te importa o qué? ¿Qué, Gary? Todo lo que yo hago le importa mucho. Fíjate que estoy preocupado por el Chema. ¿Te lo disfrutaste, honey? Te voy a hacer una pregunta. Te estás enamorando de Chema, reñigas. ¿No me olvidaste, Chema? El Chema. Mañana, 10 p.m. 9 centro. Por Telemundo.